No son las personas con discapacidad que se tienen que adaptar a la sociedad, sino la sociedad se tiene que adaptar a las personas con discapacidad. Y en ese marco hay que defender los derechos y hay que trabajar mucho por la inclusión de las personas con discapacidad. Que las personas puedan decidir lo que quieren hacer y lo que tienen que hacer y lo que tienen ganas de hacer. En ese marco creo que me parece que es el derecho fundamental a que cada persona pueda decidir qué hacer con su vida, con su tratamiento, con lo que tenga que hacer. Después de ahí es más fácil garantizar. Que no tome la decisión un tercero, que a veces tiene buenas intenciones y a veces no, sino que sea la propia, empoderar a la propia persona con discapacidad para que pueda tomar sus propias decisiones. ¿Santa Rosa es una ciudad inclusiva? Mira, desde lo arquitectónico Santa Rosa y ninguna es inclusiva. Porque todavía tenemos en esto de que aprender como sociedad todos. Digo, que por ahí está la rampa hecha, pero hay un auto estacionado. A veces no alcanza ni siquiera con la parte arquitectónica de uno hacer bien las cosas, sino porque otro factor, que en este caso es educación vial, por ponerte un ejemplo nada más, impide el acceso a transitar en estas cosas. Digo, me parece que como sociedad debemos trabajar muchísimo eso en difusión, en tratar de hacer las cosas inclusivas para, en cualquier ámbito, cuestiones educativas, cuestiones médicas, cuestiones sociales, también tiene que estar esta mirada transversal de la discapacidad. Que no todas las personas hacen las cosas de igual manera. Digamos, algunos ven y leen un libro en papel, otros lo tendrán que hacer por medio de una computadora, otros hay que hacerlo de otra forma. Lo importante es que todos puedan acceder a ese libro. Hemos cumplido con el cupo que exige la legislación de 6 personas con discapacidad a la planta de la provincia de La Pampa, así que eso está garantizado y ya están los cupos y el año que viene serán 6 personas más. Como dirección de discapacidad soy autoridad de aplicación y eso se va a cumplir 100% los 6 cupos por año y si podemos, más. ¿Cómo lo han manejado o el tema de intervención que han tenido con el tema de APAD? ¿Qué tanta polémica se ha arramado? Sí, mira, yo desde la dirección por ahí le hemos prestado la dirección para que ellos puedan estar dentro de un ámbito accesible, que es la dirección de discapacidad, por supuesto que es una oficina y no es lo mejor, pero creo que se va a llegar a un buen acuerdo en ese sentido para buscarle el mejor lugar para que los chicos puedan desarrollar sus actividades. Eso es compromiso de Fernanda Alonso y de, por supuesto, el subsecretario y de todos para lograr que los chicos tengan el lugar más accesible que se pueda y donde más cómodos estén. Ellos dicen que es el lugar en el que estaban, de hecho se reacondicionó todo para que sea accesible, para que puedan hacer sus actividades. Dicen, es difícil poder encontrar un edificio de esas características. Sí, pero creo que se va a llegar a un acuerdo porque hay otros edificios accesibles y creo que con la gente de APAP están en contacto directo siempre con el subsecretario y estas cosas y han visto un montón de lugares y yo creo que va a ser un acuerdo posible y ojalá, y yo digo, en ese sentido soy optimista y aparte quiero que la gente se sienta que los chicos con discapacidad de APAP tengan el mejor lugar para que puedan desarrollar sus actividades.